En plenaria, los diputados aprobaron la designación como primer ministro del compañero Manuel Marrero Cruz, quien se desempeñaba desde el 2004 como ministro de Turismo. Al hacer la propuesta, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó que Marrero Cruz, de 56 años, arquitecto de profesión, posee una vasta experiencia de dirección y cualidades para esta función de gobierno. A lo largo de su trayectoria laboral y como cuadro, se ha caracterizado por su modestia, honestidad, capacidad de trabajo, sensibilidad política y fidelidad al partido y a la revolución. Ha conducido de manera destacada el sector del turismo, que constituye una de las principales líneas del desarrollo de la economía nacional, actividad que le ha permitido una permanente interacción con el resto de los organismos de la Administración Central del Estado, el sistema empresarial y gobiernos provinciales, así como una rica experiencia en negociaciones con contrapartes extranjeras y la participación en eventos internacionales, demostrando su habilidad, firmeza y dotes para la interlocución. Como viceprimeros ministros fueron elegidos el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, los diputados Roberto Morales Ojeda, Inés María Chamman Wu, José Luis Tapia Fonseca, Alejandro Gil Fernández, quien mantendrá sus funciones como ministro de Economía y Planificación y Ricardo Cabrisas Ruiz. Como secretario del Consejo de Ministros, se ratificó al general de brigada José Amado Ricardo Guerra. En plenaria también fueron elegidos seis nuevos miembros del Consejo de Ministros. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.